Hola, soy Eneko, ganador de Masterchef 11, y ahora la entrevista con Simasterchef. Estamos con Eneko, ganador de Masterchef 11. Enhorabuena, antes de nada. Muchas gracias, muchísimas gracias. Queremos empezar preguntándote por ese ajustado duelo final de ayer. ¿En qué momentos te viste ganador y en qué momentos dijiste, ostras, que va a ganar Alex? Creo que la cata cuando estamos con los jueces de los dos era bastante pareja y sí que en el postre, cuando dieron las valoraciones del postre, dije, ostras, a ver si voy a ganar, ¿sabes? Y fue como un momento que me vino todo por dentro y dije, ostras, creo que la mía la han puesto un poco mejor y ahí sí que realmente creo que fui consciente de que digo, me cago en la leche, que gano, que gano, que gano, ¿sabes? Y así fue, o sea, que en ese momento fue cuando me di cuenta, sí, sí, en el postre. Desde el principio sí has mantenido un poco como el perfil de ganador. No sé muy bien cuál es a lo mejor la fórmula secreta para ello, pero ¿tú por qué crees que ya desde un inicio la gente te veía como con posibilidades? Ostras, eso me sorprendía mucho porque las primeras veces, bueno, cuando vosotros veis cuando echan a los concursantes y tal y dicen mirando a la galería y tal y el primer día ya echan a Roberto y dicen, ostras, ¿y este tío, sabes, que habrá visto en mí? Y luego la gente también lo iba diciendo mucho y eso cuando les iban expulsando, ¿no? Yo he sido yo mismo, es que no, entonces creo que también valoraban una parte, aparte de lo de la cocina, creo que veían en mí también una persona pues como un poco, no sé, como una madurez, un poco diferente o algo así que me imagino que, es que claro, estoy hablando de lo que piensan los otros de mí, eso es un poco difícil, pero me imagino que esa experiencia o ese pozo que veían en mí pensaban que me daría opciones de llegar hasta el final, ¿no? Y al final así ha sido y yo muy agradecido también te digo porque cuando, cada vez que, mirando a galería que me es ganador, dicen tu nombre, no sabes lo que te sube eso, la confianza en ti y la confianza de cara a los jueces y todo eso porque ellos también lo escuchan y, oye, que están diciendo que me ven de ganador, ¿sabes? O sea, tomároslo en serio, ¿sabes? O sea, que nada, bueno, genial, todo genial. Este año ha habido el doble de aspirantes, ¿te hubiese gustado que hubiera habido el doble de ganadores y haber compartido la victoria? Pues mira, sí, me habría gustado porque no soy para nada egoísta en ese sentido, creo que Alex se lo merecía lo mismo más que yo, al igual que Pilo y Luis, los que llegamos hasta el final. Especialmente también te diría que Pilo, una locura, o sea, me parece una tía... Para mí yo siempre le digo que creo que ha hecho el programa más bonito de todos, es un programa lleno de evolución y de sí misma, con un montón de picos también emocionales que te demuestran que está siendo ella misma y que su experiencia la está viviendo al máximo. Pilo es una persona que me llevo también para siempre y creo que se lo merecía también muchísimo, o sea que todo ese premio si lo hubiéramos podido compartir y no solamente hubiera sido para uno, que hubiera sido para un par... No, compartir, no, 100.000 para cada uno. No, 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 eso digo, lo digo compartir como el hecho de que eres el ganador, ¿sabes? No, pero eso sí, hombre, la pasta, la pasta para todos hay que repartir igual. Pero sí, sí, joder, además ya, bueno, como ya os habréis dado cuenta, son mis amigos, son mis amigos de verdad y compartir con ellos es todo, sí, sí, o sea que perfecto. Pues con esos 100.000 euros y ese curso en el Abac Culinary Center, ¿qué futuro te ves tú en la cocina? ¿Tienes algún plan en mente de cómo quieres seguir en este mundo? Pues sí, tengo alguna idea y me siento todavía como dando los primeros pasos en el mundo de la cocina, voy un poco en pañales todavía y tengo muchas ganas de estar en San Sebastián esos meses y sobre todo de estar con Jordi también en el Abac ese mes que tengo que pasar ahí con él. Yo soy muy pesado, soy muy preguntón y muy curioso, entonces voy a aprovechar todo ese tiempo también para empaparme mucho de lo que va a ser luego el negocio de cocina y qué mejor que hacerlo con Jordi y con los profesores del Abac Culinary Center y tal porque ahí sí que me siento todavía un poco en pañales y no quiero lanzarme a hacer algo que no tenga cara y ojos, ¿no? Entonces yo tengo una familia detrás, como sabéis, tengo una responsabilidad muy grande con eso y quiero acabar de darle forma durante estos meses para poder sacar algo que realmente sea, o sea, que tenga empaque y que sea serio y que me funcione. O sea, que todavía hay como ideas ahí en mente, ¿no? Sí, tengo algunas ideas y tal ahí como que quiero acabar de comentar con los profesionales que yo todavía no lo soy, ¿no? Entonces espero contaroslo también cuando realmente ya sea algo que os pueda decir mira, va a ser esto y va a ser este espacio gastronómico o va a ser este restaurante o va a ser esta barra no sé dónde, ¿vale? Entonces en ese momento lo compartiré y tengo muchas ganas de que pase pero me quiero empapar y quiero aprender de todos ellos primero que al final son los profesionales y es en donde me tengo que fijar. Hablando de prepararse, ¿cómo ha sido prepararse en casa sabiendo que ha sido una edición mucho más dura, con muchas más grabaciones y por tanto menos tiempo para estudiar, para practicar y demás? Pues no te voy a mentir, las primeras semanas un caos. O sea, te puedes imaginar, la casa en la que estábamos era una maravilla pero éramos 24, ¿no? Entonces 24, 23, 22 y había una cocina que era una maravilla pero había una cocina, ¿no? Entonces practicar a esas alturas del programa era complicado porque cuando cocinábamos, cocinábamos para todos, nos repartíamos los grupos y era cocina pues de familia, de supervivencia, del día a día, ¿no? Entonces tenías que buscar mucho esos momentos de práctica. Así que es verdad que cuando ya se va afinando mucho más el programa que yo creo que lo cambia mucho después de la repesca, que empieza a subir mucho el nivel de cocina y tal, ahí ya sí que teníamos elementos suficientes en la casa para practicar, teníamos tiempo, teníamos espacio y ahí sí que era, o sea, ahí cada uno hacía lo que hacía. ¿El primero que llegue? Claro, claro. Y luego había gente que practicaba más y gente que practicaba menos, ¿eh? O sea, también yo eso entiendo que a cada uno le va mejor hacer una cosa. Pero sí que en ese momento tenías todo para poder ir practicando eso que luego empiezan también, empezamos con la vanguardia, los polvitos y tal y cual y ahí o practicas o estás muerto, ¿no? Y en esas semanas en la casa sí que lo pudimos hacer, pero al principio era un absoluto caos, era imposible. En esta edición se ha llevado mucho también el componente reality. Habéis hablado además más que nunca de todo lo que pasaba en la casa con la broma, Merce, con las discusiones, con Jota, todo esto. ¿Te hubiese gustado que ya hubiese cámaras en la casa para que se viese qué es lo que pasaba ahí? No, no, no me habría gustado porque, ostras, si no, habría cambiado mucho todo el concepto que yo tengo también de participar en Masterchef, ¿no? Para mí lo principal era la cocina. Y sé que hay una parte muy importante también de nuestras vidas y está muy bien enseñarla porque creo que también nos acerca mucho al espectador y explica mucho de dónde venimos, cómo somos, qué intereses y qué inquietudes tenemos. Pero de ahí ya a grabarnos en casa, no. Sí que es verdad que os tengo que decir también que, lo que pasa es que la gente esto no sé cómo lo ve desde fuera, pero en el programa piensa que se magnifica todo mucho más de lo que es. Al final piensa que en una casa, conviviendo tres meses, 24, 26 personas que entramos en total, cada uno de un sitio, su padre y su madre, o sea, a ver, es que es imposible. Quiero decir, en vuestras familias, de repente un día en la mesa hay una discusión, pues en nuestra casa también. Lo que pasa es que, claro, luego vas al plato de Masterchef y entonces en el plato se habla de la discusión que ha habido en la mesa y parece que ha sido yo que sé qué, pero bueno, que no ha sido para tanto. Yo lo he llevado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. No me he metido, como habéis visto, no me he metido en grandes movidas ni grandes peleas porque he sabido navegarlo bien, no he pisado un charco grave y lo he disfrutado mucho. Sí que había gente muy diferente en la casa, como habéis visto, pero me he llevado bien con todos, la verdad que ahí he tenido suerte y me he ido bien. Vamos a la pregunta que toda España quiere saber, la prueba de los robos. ¿Cogiste el apionabo o no lo cogiste? A ver, esto, yo creo que la gente ha podido llegar a sus propias conclusiones si ves bien el programa y tal, pero os digo, no cogí el apionabo de Luca, el apionabo estaba en su cesta, creo que luego hubo un problema ahí de edición del programa o eso en el que enfocaron la cesta cuando ya había sacado el elementos. Si os dais cuenta, luego también preguntan quién es el que menos ingredientes tiene y tal, y me parece que era Jorge, no sé quién era, que tenía cuatro y tal, y le hacen hacer el plato al chef invitado con un ingrediente menos que él, ¿no? Y no era Luca, que cuando enfocan la cesta esa tenía tres cosas, me parece, algo así. Él sí que tenía el apionabo porque además recuerdo precisamente que él me decía ¿y qué vas a hacer con esto? ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque claro, no sabía ni lo que era, evidentemente, ya conociste a Luca, ¿no? Entonces era como, hostia Luca, pues búscate la vida, ¿sabes? Pero sí, sí, tenía el apionabo y tenía el vinagre, que creo que también lo había sacado de la cesta en ese momento, pero sí, sí, si habías, estaba atento, atento al todo, al final podías descubrirlo. Es que esto nos ha llevado a análisis en profundidad y todo, de ir fotograbal a fotograma viendo qué pasaba. Sí, 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 porque además creo que en la edición también había un momento cortado de mi momento de los robos y no se veía que robaba de tal, y entonces estaba ahí como la duda que entiendo, ¿eh? Además la gente, que es tan fan del programa y que se lo mira tanto, es normal que en esos momentos diga, hostia, ¿qué pasa aquí? Pero nada, os aseguro que no le quité el apionabo. Si no, pobre, ya no sé lo que habría hecho, ¿eh? Chaval, pero... Subirse arriba con Jota. Ah, bueno, pues mira, sí. Igual hasta lo habría agradecido. Eso te iba a decir, mira, de una que se habría librado, un rato de sufrimiento menos. Pues sin desmerecer que tú eres el ganador de Masterchef 11, pero esta edición, Luca ha sido el gran protagonista en todas partes. ¿Tú cómo te sientes ante eso de que tú hayas ganado, pero la edición se va a recordar por Luca y todo su componente? Pues lo llevo ya como muy normalizado porque cuando me paran por la calle para decirme, ostras, eres el de Masterchef y tal, luego siempre acabamos hablando de Luca. O sea que ya me he dado cuenta de que es el gran protagonista. Pero bueno, creo que sí que ha sido uno de los grandes protagonistas del programa, sin ninguna duda. Creo que tiene una personalidad muy diferente, que lo hace único y que al final todas las miradas se van hacia él. Sí que os tengo que decir también que creo que él, que es un chaval muy joven y que viene del mundo de las redes sociales y de una vida un poco muy diferente, por ejemplo, a lo que es la mía. Creo que el programa le ha dado una oportunidad increíble a nivel de desarrollarse más como persona, de aprender otros valores, de educación. También creo que se empapa un poco de todos nosotros, de cómo convivir y eso en situaciones que no estaba acostumbrado. Así que creo que, por esa parte, creo que Luca se lleva un regalo de parte del programa de Masterchef porque le ha dado herramientas para tirar hacia un futuro igual un poco diferente al que él tenía, ¿sabes? Como hoy viviste siendo tan amigo y hermano de Alex, el bajón que tuvo, que sí que comentó que al principio era como que siempre hablaban de lo bueno que era, lo bueno que era y de repente es como que estaba siempre en el foso. Sí, pues ahí lo sufrimos todos un poco. Él lo pasó mal. Luis y yo, que estábamos juntos los tres en la habitación, intentábamos animarle mucho por las noches. Luego él contaba, ¿no? Estos me están poniendo Django, tal. No sé qué, las pelis. ¿No os acordáis que decía eso? Intentamos animarle todo lo que pudimos. Es que, ostras, es que es difícil. Es que es un programa muy exigente y son pruebas difíciles y emocionalmente y eso a veces no es fácil ir gestionando los halagos y las críticas, ¿no? Y, por supuesto, para un chaval de 19 años, pues todavía será un poco más difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros intentábamos ayudarle todo lo posible porque nosotros, además, como hemos tenido esa competición también tan sana que creo que también habéis visto, no intentábamos pisarnos en ningún momento, sino al revés, como tenernos todos lo mejor posible y esas fuerzas para el final, a ver quién eran los dos que llegaban al duelo. Y intentamos animarle mucho a Alex en eso porque sí que es verdad que en esas semanas, ostras, el pobre lo pasó mal. Y más sobre todo viendo que era una persona que desde el principio se le daban tantos halagos que todo era bueno, bueno, bueno. Luego llegó el momento en el que era un zasca tras otro. Sí, pero es que es muy difícil, es que es muy exigente el programa, lo que os decía. Creo que Alex, no solamente los jueces, esos halagos que le daban a los platos, sino nosotros también nos quedábamos como diciendo, ostras, el niño, ¿cómo cocina, no? Que cuánto sabe, y la verdad que a nosotros él nos ha enseñado mucho, aunque solamente sea viéndole cocinar en casa o en el programa, porque tiene unas maneras y una técnica y eso que ya habéis visto que se lo han resaltado mucho siempre los jueces. Pero luego sí que es verdad que, bueno, luego hay platos que igual no te salen tan bien. A él se le juntaron, creo que todos, un poco más en la zona del final. Igual eso le quitaría un poco de confianza y seguro que le habrá, pues, yo qué sé, modificado un poco esa confianza que él traía desde el principio del programa. Pero bueno, como os digo, es que es un programa tan exigente y tal que, joder, pues en cualquier momento el plato que no está bien, te van a decir que no está bien y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que, ¿qué te voy a decir? Pues Alex cocina igual o mejor que yo. O sea, es un chaval que tiene algo dentro que es, bueno, te lo compararía con Messi en el fútbol, ¿no? Es como esa calidad que tiene y esa técnica y tal, es como superior a los demás. Tiene el talento, eso es, el talento. Y ahora, pues, joder, tiene una vida por delante para dedicarlo al mundo de la cocina que seguro que encontrará la manera de explotarlo a tope. Espero que consiga tener algo propio porque se lo merece más que ninguno. y, bueno, los mejores deseos para él. Ojalá hubiéramos podido tener los dos premios, ¿no? Y ser los dos ganadores. Ya casi, casi acabando, que nos queda ahí muy poquito. Jota fue otro de los grandes protagonistas de la edición. Supo entender muy bien cómo era el juego. ¿Cómo lo vivíais vosotros? Tú sí que lo llevaste siempre un poco mejor, pero todo este, la casa... Hubo pique, hubo pique. ¿Se vio todos esos piques realmente? Sí que había, como luego cuando lleguais a casa, ese pique real con él en la cocina y ese mal rollo. No, no, no. Como también habréis oído hace el final del programa y tal, en casa Jota era uno y en el programa era otro, ¿no? Entonces había gente que luego en el programa no acababa de entender el juego de Jota o el programa de Jota, la estrategia de Jota, llámalo como quieras. Pero yo sí, es que yo a Jota siempre le he visto... Es que para mí Jota es un tío muy inteligente, un tío que tiene un humor que me gusta mucho, me gusta que se bromee de todo, me gusta que se meta conmigo y reírme de mí mismo. Entonces creo que Jota en Masterchef también es muy necesario, ¿sabes? Quiero decir, al final pasan cosas alrededor de todo esto, aparte de que él en las cocinas tenía un buen nivel que le permitió llegar a ser quinto, o sea que me parece que es un puesto espectacular, pero en todo lo demás, hostia, pues lo que habéis dicho vosotros, un tío que supo leer el programa desde el primer día, desde el primer momento, jugarlo mejor que nadie, ya te lo digo, y es más, te diría que a mí él me ayudó mucho a tener un final del programa muy bueno, porque me ayudó mucho a entender pues cómo iba a funcionar todo, o aceptar ese tipo de cosas que igual los demás dices que no aceptaban, yo sí que los vi parte del juego y lo disfruté y lo jugué con él. Ya para acabar, nos despedimos con esta pregunta, justo antes del duelo final, volvieron todos los concursantes, eran un montón, ¿reconociste a todos? ¿O algún lapsus tuviste de cómo se llamaba esta persona? Joder, ostras, sí, claro, que reconoce a todos, no te voy a decir ahora, imagínate, pero sí que hubo gente que pasó muy poco tiempo realmente, o sea, Roberto, Rachel y Carla, Carla en el programa, he contado más de otra manera y tal por lo tal, pero me parece que durmió un día en la cama, ella de los rodillos. Es su protagonismo, ¿eh? Pese a eso, tú lo has recordado. Sí, sí, sí. No, pero está bien, yo también, por ejemplo, fíjate que Roberto estuvo muy poco, pero también es un tipo genial, le fue mal en los cocinados que hizo, pero era un tío que ya venía, pues, con más pozo y más negocios de cocina y eso yo le preguntaba muchas cosas y aproveché lo que pude, pero sí, me acordé de todos, joder, también fue muy bonito, es que es muy guay cuando entran luego y lo ves, porque entiendes todo de otra manera y es como que te ves tú que has llegado al objetivo y puedes compartirlo con todos ellos, ¿no? Entonces es un momento que abren las puertas, además van entrando por orden y primero encima me vienen mis amigos, ¿no? Luis, Pilo y tal, y es como, joder, ya estáis aquí, luego vas viendo a todos y te vas acordando de los momentos que has vivido con todos y es muy guay ver luego el duelo con ellos arriba y la familia. Pues nada, nos despedimos ya, que enhorabuena de nuevo. Enhorabuena por ese premio. Muchas gracias. Y que vaya ahora genial con todo lo que tengas previsto en la cocina. Genial, muchas gracias a vosotros.